Estas imágenes corresponden a la cuarta edición de la Feria Provincial del Libro, que se desarrolló en el Colegio Nacional General San Martín del 17 al 20 de julio. Después del éxito de Libros sin Fronteras y Libros al 100%, el mundo de la literatura correntina se dio cita nuevamente bajo un mismo techo en el marco de la consigna Libros en Diálogo. En esta oportunidad la propuesta permitió la reflexión desde las más diversas aristas, diálogo con la política, la economía, la cultura, el turismo, la historia y por supuesto con la literatura. A lo largo de cuatro jornadas hubo espacios interactivos entre poetas, narradores y lectores, lectura en voz alta, mesas de debate y de trabajo, además de talleres y recitados de poesías.